A la mecha, a la mecha A la mecha Yo le pierdo a la mecha Allá, allá el niño Yo le pierdo Vamos allá, vamos allá Lo pueden quemar, lo pueden quemar Espéreme, espéreme ¡Quítense, quítense! ¿La tiraron pues? La tiraron los buchitos, no de aquí Cuidado, cuidado, cuidado Yo le pego A la mecha, nada, me pega Yo te quemo A usted le pega con eso Yo le pego A reventarla vamos A reventarla vamos Ni mojo yo le pego Con Franco Terrador Sí, con Franco Terrador Está luchando por allá Yo le pego Bajalamos a pegar Yo le pego Bien, nadie le pega Nadie le pega Sí Solo humo, saca Nadie le pega Estoy seguro que nadie le pega Acérquese batallón Adelante Adelante El batallón como está Bien, como está el batallón Hay que atacar el soldadito Brian Así es Así es Hay que atacar el soldadito Brian Soldadito Brian Rescatando al soldado Brian Ajá ¿Qué pasó? Me van a fallar Van fallando Van fallando Soldado Brian Batallón Batallón Adelante Dos minutos Dos minutos Se van a fallar Va soldado Brian Soldado Brian Franco Terrador Dice que es Cuidado con el soldado Brian Cuidado con el soldado Brian Cuidado con el soldado Brian Dale fuego Encendedor Encendedor Fuego Ya agarró, ya agarró Quítenlo, quítenlo Ahora ya la mecha Quítense, quítense Quítenlo, quítenlo Quítenlo, quítenlo Quítenlo, quítenlo Quítenlo, quítenlo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Feliz! ¡Se acabó la Navidad cámaras! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡El mortero! ¡El mortero! ¡Mortero! ¡Mortero lleva! Ahí en la tierra, pongámoslo donde? En la arena En la arena Nos enterramos, a ver cómo le hace Ah, de esto mejor ve De esto, de esto, de esto Hola Duro bonita va No, el trancazo fue primero Después el gustazo Me entierrele camarada Esto va a agarrar fuego Hola Esto va a agarrar fuego muchachas Aquí lo vamos a meter todo Aquí lo vamos a meter, el morterón Me he encontrado Métalo, métalo Métalo Hola Así es algo Sí, así como está Pero para abajo la mecha O así Preparen el fuego Digo el agua muchachas Que esto va a arder Preparen el agua Que esto va a arder No No Entonces no le saco la mecha ¿Quieres echarle? Echale Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Ahí va más cuáles Cuáles más Cuáles más Cuáles más Cuáles más Cuáles más Cuáles más Churrisos Cranelos de chocolate De caramelo de chocolate De caramelo de chocolate Jajaja Jajaja Que entienda bien el papel, porque no lo tenemos. Cuenta todo, encendémoslo, pues. ¡Echenle gasolina! Está loca la chiqui, va. Y todos juntos, mirenla, ve. Es que no es todos juntos, Siba, porque uno uno lo estira para otro lado. ¡Echemosle gasolina! ¡Callate la gasolina! Ah, sí, vaya, de verdad. Mira, Chuy. Oye, me voy a agarrar el fuego, yo le digo, quítense de aquí, porque aquí no se sabe, muchachos, que va a pasar. ¡Pérense, pérense! ¡No lo ponga ahí! ¡Lo va a apagar, lo va a apagar! Quítense, que este está loco, muchachos. ¡Quítelo! ¿Quién tiene miedo, va? ¿Quién dijo miedo, va? ¿Quién dijo miedo, va? ¡Ay, Dios! No, pues, el soldado Ryan. ¡No, pues, el soldado Ryan! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, Dios! ¡Adiós, el pasado lo bueno! ¡Dios! ¿Qué pasó? Yo no le tengo miedo a los cuestos. ¡No, pues, ya, no es nada para el soldado Ryan no es nada, va! ¡Adiós! ¡Eh, qué, 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 qué! La mesa está... ¿O no tengo valor de esa tu cuesta de ahí? ¡No, mejor no! ¡Bien! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Ah! ¡Ah, empezó la huelga, mire! ¡Mire, ve! ¡Ah, ya va a ver, nos va a reventar! ¡Eh, mira! ¡Eso es el soldado Ryan! ¡Va! ¡Ay, la manguera, pa! ¡Así es que, 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 trueno, pelazo! ¡Ah, trueno, con ganas! ¡Una metralladora! ¡No, hombre! ¡Eh, conmigo pueden hacer grandes, pideos! ¡Eh, de aquí, de ahí! ¡No, no, mire! ¡Vuela! ¡Quítese, Gustavo! ¡Eh, loco! ¡Eh, mira, Chuy, cómo está, ve! ¿Se refiere, o no, Chuy? ¡Ah, ya voy a ponerse la parte! ¡Eh, jajaja! ¡Qué loco, bro! ¡Con nunca vino! ¡Ja, ja, mira dónde vuelan! ¡Voy, hoy! ¡Con Kike! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No subió mucho de reventación a la torce, va? ¡No, no tanto! ¡Poquito, bro! ¡Puquito, bro! Bueno, que ya lo pacamos nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se apagó, se apagó, se apagó, pero ya va a encender, creo yo. Se apagó, vamos a ir a verlo. Se apagó, se apagó, falta el morterón. Se apagó, se apagó el morterón. Se apagó el morterón. Soplenlo. Se apagó. Se apagó, se apagó. Se apagó. Cabal. este grande va a tronar DJ la música DJ música otra vez que hora quien me la sopla pelicraker tirémosle ya agarró ya agarró hola 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 no es asi hola 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 no es asi tiene que hacerla mas como chillosa asi como su voz entonces hola 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 hola